Y arrasando otra vez, con sentimiento, la brumera Ay hombre Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas Pero no me daba cuenta, maldita traicionera, que siempre me engañabas Y ahora estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, estás muriendo triste Vas a lamentar al verme lastimado Con tu mentira fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás Para vos, Pablo Pérez, Iván y Sebas Sánchez Mis amigos, pues, gózalo Una brumera, obvio Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas Pero no me daba cuenta, maldita traicionera, que siempre me engañabas Ahora estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, estás muriendo triste Vas a lamentar al verme lastimado Con tu mentira fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás Porque llorarás Y yo que te amo tanto y tú, solo juegas con mi amor Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, estás muriendo triste Vas a lamentar al verme lastimado Con tu mentira fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás Llorarás Verás